¡Suscríbete! 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 Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo No te voy a olvidar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo No te voy a olvidar 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 Y es que le quiero más a mi vez en la piedra No tienes corazón, no vale nada Y es que le quiero más a mi vez en la piedra No tienes corazón, no vale nada Gracias a todos